En este vídeo te muestro 10 cosas geniales que puedes encontrar en Amazon, 10 nuevos productos tech que tienes que conocer sí o sí. Para todos los que no me conozcáis, soy Manu y hoy os traigo un nuevo episodio de productos de Amazon. Vengo con 10 nuevos productos geniales que tienes que conocer sí o sí. Y es que como siempre en estos vídeos te voy a contar mi experiencia con 10 nuevos productos que puedes encontrar en Amazon y que son geniales. Hoy vengo con tecnología muy muy variada y también con algunas cosas muy muy especiales. Nada más que decir, disfrutad del vídeo de todos los productos. Empiezo el vídeo con uno de los productos tech más espectaculares que he probado, es la batería externa del futuro. Te hablo de la Sargeek Storm 2 y es un producto que ha llevado el concepto de batería portátil a otro nivel. Y es que estamos ante una batería que se puede considerar compacta por sus dimensiones de 15,1 x 5,9 x 4,6 cm y cuenta con un diseño cyberpunk que llama muchísimo la atención. Es rectangular, tiene un chasis de aluminio y todo junto a una superficie de plástico transparente que nos va a dejar ver toda la circuitería y los componentes internos. Pero lo más interesante de esta batería es todo el potencial y potencia que hay en su interior. Ojo con todas las opciones que tiene esta batería. Para empezar, cuenta con una capacidad de 25.600 mAh y cuenta con 4 puertos de carga con una potencia máxima de 100W. En concreto tiene un puerto USB-C de 100W con Power Delivery 3.0, otro puerto USB-C de 30W, un puerto USB-A de 18W y un puerto USB-C de 75W. Esto significa que vamos a poder cargar hasta 4 dispositivos de forma simultánea y que vamos a tener la opción de cargar dispositivos de alta potencia como portátiles de última generación. Con esta capacidad vamos a poder cargar un MacBook Pro hasta 2 veces, incluso vamos a poder cargar un iPhone hasta 7 veces. Pero es que además de este potencial, esta batería cuenta con una pantalla IPS que nos aporta un montón de información en tiempo real. Vamos a poder ver el porcentaje de batería, el portaje de salida en tiempo real, el tiempo estimado de carga, el puerto de carga que estás utilizando y la temperatura de la batería. Si estás pensando en comprar una batería externa tienes que echarle un vistazo. Esta es la batería más espectacular y completa que vas a poder encontrar en el mercado y la vas a tener disponible por 229€. El segundo producto que te traigo es de Xiaomi, es una máquina de cortar el pelo muy interesante con un montón de posibilidades. Te hablo de la cortapelos Xiaomi Hair Clipper, una maquinilla de precisión con la que vamos a poder cortar el cabello a todos los niveles. Y es que estamos ante un kit que viene con todo lo necesario para un corte muy avanzado. Vamos a tener la maquinilla, 3 cabezales para 19 posiciones de corte, una túnica, una pinza y su cargador. La maquinilla cuenta con un diseño ergonómico que nos permite un agarre perfecto. Es de color negro mate, cuenta con cuchillas de cerámica que están chapadas en titanio y también cuenta con una rueda y un clip para ajustar todos los cabezales. En cuanto a todo lo que nos ofrece, con ella vamos a poder cortar el cabello para todo tipo de cortes. Sin cabezal tenemos 5 posiciones de 0,5 a 1,7 milímetros para hacer degradados de alta precisión. Y tendremos también 3 cabezales para cortes de hasta 14 posiciones. Vamos a poder hacer rapados y cortes cortos de hasta 21 milímetros y tenemos también cortes largos de 23 a 41 milímetros. Ya en cuanto a la potencia, cuenta con dos modos de intensidad con hasta 6.200 revoluciones por minuto. Vamos a poder obtener un corte limpio y muy adecuado. Finalmente deciros que cuenta con una batería interna con una duración de 180 minutos. Me parece que estamos ante una de las maquinillas más interesantes para empezar a cortar el cabello. Nos ofrece todas las opciones con un precio muy muy accesible. La vais a poder encontrar por 35 euros. Voy a centrarme ahora en uno de los relojes inteligentes baratos más interesantes que he probado. Es de una marca muy poco conocida, pero me ha aportado una experiencia muy muy positiva. Os hablo del Imiki Watch TG1. Un reloj inteligente básico que cuenta con 3 puntos clave muy muy interesantes. El primero va a ser la pantalla. Viene con un panel AMOLED muy vistoso y colorido que destaca por su nivel de brillo. Llega a picos de 1000 nits y se ve realmente bien. El segundo es el apartado de funciones. Cuenta con un micrófono y con altavoz para llamadas. Un apartado deportivo muy completo. Tenemos asistente de voz, calculadora e incluso tenemos un juego. Y el tercero va a ser su diseño. Estamos ante un reloj en formato clásico con un chasis de aluminio. Tiene un frontal muy bien aprovechado y viene con dos correas para que elijamos nuestro estilo. Si quieres un reloj inteligente sencillo, que tenga buena pantalla, que tenga buen diseño, te lo puedo recomendar. Y es que lo vas a poder encontrar por solo 43 euros. Voy a centrarme ahora en dos productos que están orientados a los usuarios de Apple. Son dos de los mejores accesorios que he probado para acompañar a mi iPhone. El primero es la batería externa QNES S1B0. Una powerband portátil y compacta que está enfocada directamente a los iPhone de última generación. Y es que estamos ante una batería portátil que se va a adherir de forma magnética a la parte trasera del iPhone mediante más safe. Es compatible con todos los modelos desde el iPhone 12. Cuenta con un diseño en la acción de aluminio y la vamos a poder encontrar en varios colores. Técnicamente estamos ante una batería con 5000 mAh de capacidad y nos va a permitir cargar los dispositivos mediante dos vías. Podremos hacerlo con carga inalámbrica con una potencia de 15 vatios y también con cable USB-C con una potencia de 18 vatios. La vas a tener disponible por 31 euros. El segundo accesorio es la base de carga magnética que Apple debería haber presentado. Tiene todo lo que necesitas para sus productos. Te hablo de la QNES S313 Pro y es una base de carga inalámbrica de sobremesas con la que vamos a poder cargar los tres productos principales que tiene Apple. El iPhone, el Apple Watch y los Airpods. Para ello cuenta con un diseño muy interesante. Estamos ante una base ovalada que tiene dos zonas de carga inferiores y una tercera zona de carga central que va a sobresalir y con la que vamos a poder ajustar la posición e inclinación. La vamos a poder encontrar en tres colores y cuenta con un acabado de aluminio por toda la estructura. En cuanto a todo lo que ofrece, cuenta con una potencia de carga inalámbrica máxima de 20 vatios. Viene con una zona de carga inalámbrica que va a ser compatible con Mac 6 para los iPhone. Una zona en la parte izquierda para teléfonos y auriculares y una zona en la parte derecha que es para el Apple Watch. Si tienes los tres dispositivos de Apple te la recomiendo por completo, por su diseño y por todo lo que ofrece me parece realmente brutal. La vas a poder encontrar por 92 euros. Voy ahora con un producto que es totalmente innovador. Es un robot mascota inteligente que está cargado de funciones. Te hablo del Enabot de Boer y estamos ante un dispositivo interactivo para el hogar que nos aporta un montón de funciones interesantes. Si nos centramos en el diseño, estamos ante un pequeño robot con un formato redondo, es de color blanco mate, cuenta con la cámara y la pantalla LED en el frontal, y cuenta con una cobertura con todos los sensores por toda la superficie. En ella nos vamos a encontrar con el micrófono y el altavoz, y tenemos pequeñas patas de oruga para moverse por toda la casa. También deciros que sus dimensiones son de 9,6 x 8,9 cm, pasará totalmente desapercibido cuando lo estemos moviendo por el hogar. Este pequeño robot interactivo cuenta con un potencial brutal, nos va a aportar un montón de funciones interesantes. Deciros que a nivel técnico es bastante avanzado, dispone de una cámara que graba en Full HD, y que también cuenta con sensores infrarrojos para grabación nocturna. Sus ruedas inferiores nos permiten mover el robot por cualquier superficie con total libertad, es realmente silencioso, y tenemos un control de alta precisión con todo el teléfono. Y ojo con todo lo que podemos hacer. Para empezar vamos a poder vigilar el hogar como con cualquier tipo de cámara de seguridad, por supuesto contando con el añadido de que vamos a poder movernos por toda la casa. Con ella vamos a poder tener comunicación con otras mascotas o con las personas que estén en el hogar. Vamos a poder mandar mensajes directamente con el altavoz. Vas a ser capaz de identificar personas o mascotas con inteligencia artificial, vamos a tener opciones de seguimiento y de mapeo automático. Y además de todo esto, la vamos a poder utilizar como una mascota para jugar con ella con un montón de funciones con la aplicación. Sin duda estamos ante uno de los productos más divertidos, más curiosos y más interesantes que tendremos en el mercado. Lo vamos a poder encontrar por 199 euros. El siguiente producto es uno de los mini ordenadores más potentes que hay en el mercado. Es un producto 100% enfocado a la productividad. Te hablo del nuevo GECON IT12, el nuevo mini ordenador de la marca que ha conseguido meter toda una bestia en un dispositivo ultracompacto. Y es que estamos ante un equipo cuadrado que solo mide 11,7 x 4,5 cm. Cuenta con un chasis de aluminio completo y tiene un soporte BESA para colocarlo detrás del monitor sin ocupar nada de espacio. Pero lo que va más sorprendido de este diseño son todos los puertos que incluye. Tenemos 4 puertos USB-A, 2 puertos USB-C, 2 puertos HDMI, una conexión RJ45 para internet y un jack de 3,5 mm. Técnicamente estamos ante un mini PC que está preparado para todo y es que su enfoque principal va a ser la productividad. En su interior viene con los nuevos chips Intel i7 de doceava generación, en concreto el i7 de 1260p a una velocidad máxima de 4.7 GHz. Se acompaña de 16 o 32 GB de RAM de tipo DDR4 y de 512 o 1 TB de SSD M.2. Con este hardware tendremos potencia suficiente para mover con soltura aplicaciones muy avanzadas, como pueden ser Adobe Illustrator, Premiere Pro o After Effects, también aplicaciones de fotografía como Photoshop y cualquier otro programa avanzado que tengáis en mente. Debéis tener en cuenta que no estamos ante un PC pensado para videojuegos, pero sí que tiene potencia de sobra para algunos juegos competitivos. Vais a poder jugar a Fortnite o League of Legends con total soltura y a más de 70 FPS. Si buscas un mini PC para productividad tienes que echarle un vistazo. Esta versión parte de 539€, pero la versión anterior la vais a tener disponible por 399. Continúa ahora con un Gamepad multiplataforma muy interesante. Este diseño te va a resultar muy muy familiar. Te hablo de este Gamepad de la marca TAP y estamos ante una copia del DualShock 4 de PlayStation que nos ha puesto una experiencia muy muy parecida. Y es que si nos centramos en el diseño tenemos el mismo formato y configuración de controles, con el panel táctil, los gatillos, tenemos los joysticks e incluso la iluminación. Y lo vamos a poder encontrar con 5 colores diferentes. La experiencia con él me ha parecido muy buena, vas a poder jugar con una muy buena respuesta en todos los controles. Como Gamepad también va a ser compatible con PlayStation 4 y con ordenador, pudiendo vincularse mediante Bluetooth o mediante cable para una mayor precisión. Deciros que también cuenta con giroscopio y con vibración, y con una batería para horas y horas de uso continuado. Si quieres un Gamepad versátil para tu ordenador o PS4 es una opción muy económica y recomendable, lo vas a poder encontrar solo por 15€. Me voy a centrar ahora en uno de los teléfonos de gama media más interesantes del año, en la opción más económica de la gama Redmi Note. Te hablo del Xiaomi Redmi Note 12 4G, y estamos ante la evolución más notable del teléfono de gama media accesible de la marca, que va a seguir siendo todo un referente. A nivel de diseño, ha avanzado hacia una línea más rectangular que tiene los cantos planos. Lo vamos a poder encontrar en veras opciones de color con un acabado en mati de reflejo, y también cuenta con el nuevo módulo de cámaras de la serie 12. Respecto a todo lo que ofrece, estamos ante un teléfono muy equilibrado a todos los niveles. Para empezar, viene con una muy buena pantalla AMOLED a 120 Hz. Tenemos un rendimiento bastante decente con el chip Snapdragon 685, aportando 300.000 puntos en AnTuTu. Cuenta con una buena configuración de cámaras con la principal de 50 megapíxeles, una gran autonomía con su batería de 5000 mAh, y por suerte se ha optimizado tras actualizar AMOLED 14. Ahora se mueve realmente bien. Si quieres un teléfono de gama media por debajo de 200€, yo te diría que esta va a ser la referencia. Lo vas a poder encontrar a partir de 170€. El siguiente producto va a ser el accesorio perfecto para acompañar a nuestros productos Tech. Te recomiendo llevarlo siempre en la mochila. Te hablo de este pequeño estuche 5 en 1, un pequeño disco de 10x8,2cm que viene cargado de sorpresas. Y es que como accesorio, cuenta con el típico diseño de espejo de bolsillo que se va a abrir con una pequeña tapa. Lo vamos a poder encontrar en tres colores, y va a ser de plástico mate. Pero la magia de este producto va a estar en su interior. Una vez que lo veramos, vamos a poder encontrar todas las posibilidades. En él nos encontramos con una interfaz de conexiones para utilizar todo el teléfono. Tenemos un cable de datos USB-C que va a ser capaz de cargar hasta 60W. Un adaptador para Lightning o para microUSB. Un adaptador de OTG a USB-A. Un pincho para tarjeta SIM. Y tenemos tres ranuras para tarjetas microSD y tarjeta SIM. Esto deberemos complementarlo con la pestaña externa. Nos va a servir como soporte para el teléfono. Como accesorio me parece todo un puntazo para llevar siempre en la mochila porque no ocupa nada de espacio. Lo vais a poder encontrar por solo 5€. Y termino el vídeo con un producto para llevar energía eléctrica a cualquier parte. Es la estación de carga más calidad-precio. Te hablo de la estación de carga JustPower de 300W. Una estación de carga portátil para dar energía a prácticamente todos nuestros dispositivos electrónicos. Una de las cosas más interesantes que ofrece es lo compacto de su tamaño. Mide únicamente 21,5 x 16 x 19,2 cm. Y solo pesa 3,5 kg. Así que vamos a poder llevarlo y colocarlo en prácticamente cualquier parte. Pero lo más interesante de este producto es todo el potencial que hay en su interior. Y es que dentro de esta pequeña estación de carga hay 108.000 mAh. Estamos ante una batería que tiene una potencia máxima de 300W. Y dispone de un montón de puertos para nuestros dispositivos. Tenemos una toma de corriente europea. 3 puertos USB-A de 12W. Un puerto USB-C de 27W. Un puerto de mechero para el coche a 120W. Y 3 tomas de C para distintas conexiones. En ella también tendremos una pantalla para información sobre los tiempos de carga. Y se acompaña de una pequeña linterna para entornos oscuros. Sin duda estamos ante el complemento perfecto para nuestros viajes o campes en la naturaleza. Con ella vamos a poder tener una fuente de energía muy muy grande. La vamos a poder encontrar por 199€. Y hasta aquí mi último episodio de productos geniales de Amazon. Son de nuevos productos muy interesantes que tenías que conocer. En la descripción tendrás todos los enlaces a los productos en Amazon Aliexpress. Y te dejo también otros capítulos de la serie para que descubras nuevos productos interesantes. ¿Qué te han parecido? ¿Igual te ha llamado más la atención? Te lo en los comentarios. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así tenemos que darle like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.